¿Qué tal? Nuevamente yo por aquí trayéndoles una página que ya tenemos en el portafolio, pero quería recordárselas porque realmente ha tenido un buen desempeño. Se las traje cuando tenía apenas 15 días, ya van 34 días y sigue pagando sin ninguna novedad. Un mínimo de inversión de 5 dólares que le puede sacar 2 dólares 20 de ganancia. Si inviertes 100 dólares vas a ganar 44 dólares en apenas 12 días. Es una buena inversión para diversificar. Tiene 3 planes del 12, el 13 y el 15 por ciento dependiendo de tu opinión. La primera es de 5 dólares, la segunda es de 501 dólares y la tercera es de 5.001 dólares. Obvio, les voy a recomendar solamente el de 12 por ciento que es un buen profit entre 5 y 500 dólares. Y acepta criptomonedas, Bitcoin y Bitcoin como su forma de inversión y de pago. En 34 días pagando, 3 millones invertidos, 1 millón pagado. Tiene un buen profit de ganancia, como les dije. Vas a recibir diariamente tu inversión más la ganancia en estos 12 días. Al final del término vas a recibir el total de tu dinero sin la inversión. Obvio, porque ya la recibiste desde el mismo momento que la... durante cada día. Por eso vas a ver que vas a recibir 60 centavos durante 12 días. Vas a recibir 7 dólares 20, de los cuales 2 dólares 20 va a ser tu ganancia. Vamos a ver aquí nuestra cuenta. Y una buena cosa que tiene la página es que puedes hacer una inversión compuesta a partir del saldo disponible. Para realizar un nuevo depósito, seleccionas el dinero que está en tu cuenta. Si quieres depositar en tu balance, tiene que ser más de un dólar. Aquí también más de un dólar, tanto en Bitcoin como en Payer. Seleccionas y solamente le das Speed sin olvidarte de colocar aquí un dólar. O la cantidad que quieras invertir. En este caso no lo vamos a hacer porque nada más tengo 36 centavos y esto lo quiero retirar más adelante. Ahorita vamos a hacer un retiro. No mentira, no podemos hacer retiro porque apenas tengo 36 centavos y el mínimo para retirar son 50 centavos. Así que lo vamos a dar por ahora sí. Solamente les voy a mostrar mi último retiro en Payer. Lo que me encanta de esta página de Payer es que los pagos son inmediatos. No tardan ni un segundo en llegar cuando ya él te dice que te pagó porque ya está en Payer. O sea, no recibes FIG de retiro. No te quitan comisión de depósito ni comisión de retiro. Pero lo que tú pides es lo que te llegan tanto en Bitcoin como en Payer. En Payer no, disculpen. En Payer sí quita comisión, pero es por Payer. Más la comisión de Bitcoin si no te la quitas. Por lo menos en Coinbase que fue donde yo invertí. No me quito ningún tipo de comisión. Aquí les mostraré mi último retiro de 1.13 dólares en Payer. Me llegó 1.11 dólares en Payer, pero no las páginas Parking. Vamos rapidito aquí a Coinbase. Y van a ver aquí en Bitcoin que lo mismo que retiré, 11.14 dólares, fue lo mismo que me llegó. 11.14 dólares, por lo cual no quita ningún tipo de comisión al recibir dinero y tampoco al enviar. Una parte muy importante que actualizaron, que me encantó, es la parte de las referencias. Tienes tres niveles de referencias. Uno, dos, tres. El primero, 8%. El segundo, 2%. Y el tercero, 1%. Así que puedes en general también por ahí invitando a tus amigos. Y bueno amigos, no me voy a despedir sin antes decirle, recuerden suscribirse tanto a mi canal para recibir siempre las notificaciones en la página que están pagando. Y también cuando se vuelven a Scam para que estén al tanto. Diversifiquen entre todas las páginas, únanse al canal de Discord, donde tenemos todas las páginas que estamos invirtiendo. Al canal de Telegram, donde también mostramos y atendemos de manera personalizada cualquier duda que tengan. Sin importar cual sea, trataremos siempre de tener la respuesta. Y bueno amigos, me despido. Recuerden, suscríbanse, únanse. Nos estamos viendo. ¡Gracias!